Banigualit sigue sin rendirse. A 150 kilómetros de Trípoli, esta localidad libia sigue en manos de los pro-Gaddafi, sin que las insistentes noticias que auguran su inminente rendición se confirmen. La situación es confusa tras días de negociaciones. Lo único seguro es que las fuerzas anti-Gaddafi siguen recibiendo refuerzos y parecen listas para entrar en combate en cualquier momento. Banigualit es el bastión de la tribu de los Warfala, la más poderosa de Libia, que ha mantenido importantes lazos con Gaddafi. Aquí podrían esconderse figuras relevantes de su régimen, como su portavoz Musa Ibrahim. Los rebeldes muestran orgullosos trofeos, como este tanque que han encontrado abandonado en el desierto. Algunos testimonios indican que en Banigualit la población sufre, no tienen electricidad, están incomunicados y la comida escasea, en una ciudad fantasma en la que nadie osa salir a la calle.